Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stumble Guys. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos jugando con Bakugop y vimos que han metido un nuevo Stumble Pass de colaboración con Boku no Hero y la verdad que lo que se viene hoy es increíble porque voy a activar este Stumble Pass. Activar. Activar. Y así podremos empezar a jugar con la skin legendaria de Deku. ¡Cómo mola equipar ahora! Así que nada chicos, como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo porque hay muchas skins que me gustaría probar y la idea es probar una por cada vídeo. Así que si queréis que haga los vídeos rápido, simplemente tenéis que dejar un buen like al vídeo. Así que dejad vuestro apoyo y vamos a jugar. Torneos he visto que están estos. El modo competitivo que soy... ¿Soy madera, bronce o qué soy, tío? Soy madera porque solo hemos jugado en un vídeo. Y eventitos pues están estos que hoy vamos a jugar. Este evento va a ser para el siguiente vídeo, el examen de héroe, cuatro días le quedan. Y hoy vamos a empezar, voy a jugar un poco de todo, ¿eh? De hecho voy a empezar por la izquierda y vamos a ir jugando hasta la derecha, no sé, hasta el final se hace falta. Vamos allá, empezamos por esta partidita. Esta partida era la de El Poder del Salto, que creo que siempre es en Block Dash legendario. O al menos en el capítulo anterior, dos veces que juega aquí, dos veces fue la partida en Block Dash legendario. A ver si cambia, igual es en otro mapa, ¿eh? Ojo, que es otro mapa, perfecto, tío. Encima este me gusta más, me gusta más láser Dash legendario, la verdad. Puedo saltar los láseres, ¿no? Pero va a ser muy peligroso. Va a ser muy, muy peligroso. Toma, a ese le he pegado un puñetazo y lo he matado, por villano. A ver. ¡Buah, me la juego, eh! Me la juego saltando así, tío. ¡Cómo mola, tío! Voy con todo, voy con todo. Voy pegando puñetazos en el aire para cargarme a la gente. ¡No! ¡Oh, ha chicharrado, tío! Me han pegado en el aire. ¡Qué pena, eh! Pues quiero repetir este mapa. Voy a entrar otra vez. ¿Tendré la suerte de que salga el mismo mapa? ¡Guau! Ojalá saliese siempre láser Dash legendario. Está muy guay, tío. Pero yo creo que va a salir block Dash legendario. ¡Vamos, láser, 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 láser! ¡Confiemos, chicos, láser! ¡Láser! ¿Cómo? ¡Ah, que también sale este mapa! ¡Ah, pues qué bien! Entonces fue casualidad en el vídeo anterior que saliese dos veces seguidas block Dash legendario. Pues venga. Tenemos el saltito. Hay que aguantar la altura, como sea, ¿eh? Como sea. ¡Bum! Salto con puño. La gente juega bien, ¿eh? La gente juega bien. Vale, aguanto. Me he quedado con la altura. Soy el rey de la altura. ¡Dios! Siguiente piso. Hay que hacer eso más veces. Vale. Les quito todo, les quito todo. Les quito todo. Madre mía. Vuelvo a ser el rey de la altura, tío. Hay que repetirlo. Tengo que repetirlo hasta el final para ganar la partida. Vale, aquí cuidado. Ya que la gente va aguantando. Este tío quiere venir aquí luego con el salto, ¿no? Claro, es que con el salto... ¡Vale, se ha caído! ¡Se ha caído! Tengo esto para mí. ¡Ojo aquí! ¡Salto rápido! ¡Uf! ¡Salto! ¡Vamos! ¡Victoria para Deku! ¡Qué bien, chicos! Empezar con victoria épica. ¡Wow! Me gusta, tío. Me gusta. Buena victoria, ¿eh? Estaba súper concentrado para no caerme. Pero ya no me quedaban muchas plataformas. Ahí está. ¡Victoria para nosotros! Recibimos recompensa. Y seguimos subiendo. Vale, siguiente evento. Nos toca el poder del hielo. Este evento es solo de 8 personas. Pero no es por eso quiere decir que las partidas sean más rápidas, ¿eh? Que hay veces que, madre mía, la gente lo que aguanta. Aunque, bueno, la barras no es que sea muy lento este juego, ¿no? Es una carrera al final. Vale, empiezo. Bastante adelante. Voy a hacer esto. ¡No! ¡No me ha usado el poder! ¡No tenía la carga! ¡Buah, tío! No tenía la carga. Pensaba que empezaba con una carga de hielo. Vale, sigamos, sigamos. No pasa nada. Este sabe cositas, ¿no? ¡Ojo! ¡Que me ha chicharro! Nah, increíble lo que hemos hecho ahí. Increíble lo que hemos hecho ahí. Puede darme la victoria eso, ¿eh? Me espero al tronquito. Y ahora... ¡Vum! Tengo una carga de hielo. Tengo las dos cargas. ¡Vum! ¡Vum! ¡Qué bonito! ¡Por arriba! ¡Dios! ¡Por arriba de la meta! Como un buen superhéroe, ¿no? ¡Qué buena, tío! ¡Otra victoria por ADECO! ¡Madre mía! ¡Cómo en este juego! Siempre me lo paso genial, tío, la verdad. Pues nada, al siguiente evento. Vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver qué nos toca. ¿Cien fichitas más? Genial. Vale, nos toca disco drop. No entiendo el numerito que sale ahí, que ponía 144. ¿Eso qué significa, tío? No sé qué significará. A lo mejor la gente que hay jugando este evento ahora mismo. No creo, ¿no? Porque no creo que haya 144.000 personas jugando aquí, ¿o sí? ¿Puede ser que sí? No creo, no creo. Serían muchas, ¿no? ¿Batalla de disco? Voy a echar de menos el poder del hielo, tío. Aquí no hay poderes más que los míos. Que tengo un megapuño. No tengo el dado ahora que lo pienso. ¡Toma, puño! ¡Soy Deku! ¡Adiós! Le he matado con el cuerpo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Adiós! ¡Deku, Deku, Deku! ¿Por qué no se mueven algunos, tío? Les empujo con el cuerpo y caen al vacío. Mira cómo bailo. Si me estoy quieto. ¡Bailecito! ¿Cambio de baile? ¡Cambio de baile! ¡Uh! Cada vez que me muevo, el baile cambia. A ver, ahora. ¡Toma! ¿Y ahora? El mismo ha salido. A ver. ¡Conejito! ¡Asechino! Le he visto matar. ¡Ja, ja, 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 ja! Ganamos. ¡Utra partida más! ¡Otra más para Deku! Y encima hemos visto bastantes bailes, ¿no? Cada vez que saltaba, cambiaba el baile del personaje. ¡Vale! ¿Qué nos toca ahora? ¡Ay! Nivel 8 ya. Consigo todo esto. Este 144K. Pues a lo mejor sí es la gente jugando este evento, ¿eh? Pues sí que va a ser. ¿Un millón de personas hay jugando esto? ¿O es la gente que lo ha jugado? A lo mejor es la gente que lo ha jugado. Porque no creo que haya un millón cuatrocientas mil personas jugando esto. Ochocientos que ha jugado esto. ¿Cuánta gente ha jugado esto ahora mismo? ¿Cuatro millones de personas? ¿Tres millones de personas? Más el modo normal y torneo. No creo, ¿no? ¿Cinco millones de personas activas al mismo tiempo? Sería sorprendente. Pero a lo mejor sí que es eso, ¿eh? Yo creo que es más bien la gente que lo ha jugado. Puede ser, ¿no? Vale, vamos aquí. Evento de láser. Uh, este me mola. Este me mola, ¿eh? A ver en cuántos eventos conseguimos ganar. De momento llevamos tres victorias. Y rápidas. A ver si seguimos así, tío. Deku, se está hinchando, ¿eh? Este evento que eran tres rondas en los láseres, ¿no? Creo que son tres rondas. Anda, mira, empezamos como por grupitos de cuatro. Ah, es que esto es por equipos. Es por equipos, tío. No he jugado esto nunca. ¿Y qué pasa? Con que gane yo... Vale, ¿no? Eh, porque han salido cosas. ¿Qué pasa si lo pillo? ¿Es bueno pillar eso? No sé si es bueno pillar eso, ¿eh? Claro, con que gane uno de mi equipo ganamos la partida. Mira, ha sido eliminado. No tengo compañeros. No tengo compañeros. ¿Y qué hago con la bola de nieve? Creo que recupero a un compañero. Es un revivir. Seguro. ¡Míralo! Es un revivir. Buah, cómo mola eso, tío. Hay que luchar por la bola de nieve para revivir a los compañeros. ¡Revivo, revivo, revivo! ¡Pero muévete! Vale, hemos clasificado. ¡Hala, hala! ¡Cómo mola esto! Por equipos y es revivir. ¿Cuántos equipos han caído? ¿Tres equipos? No lo sé, tío. Siguiente rondita. ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola! ¡Guau! ¿Esto cuándo lo han metido, tío? Batalla por equipos. Me parece bestial la idea. Pero bestial, ¿eh? Molaría que esto estuviese en el modo competitivo. Que a lo mejor lo hay. O lo habrá, pero... ¿Cómo tiene que molar, tío? Yo quito los revivir. Aunque no haya ningún compañero muerto, es bueno pillarlo. Para que la gente no pueda revivir a sus compañeros. Están lanzando rayos, tío. Mucho cuidado. Vale, pillamos, pillamos, pillamos. Bola de nieve. Se tienen que eliminar dos equipos ahora. Bola de nieve, que no pillen, que no pillen. Perfecto. Bloqueamos, bloqueamos, bloqueamos. ¡Buen equipo! Que no revivan. ¿Dónde tengo el abrazo? R2, vale. A ver si puedo dar un abrazo de la muerte. ¡Vamos! Estamos en la final. ¿Y ahora qué es? Un equipo contra otro equipo, ¿no? Efectivamente. Uno contra uno. ¡Wow! Ahora sí que mola. Ahora sí que mola. Bastante divertido este evento por equipos, tío. Bastante divertido, la verdad. Las cosas como son. Vale. Ahora sí que cada muerte cuenta. Cada muerte cuenta. ¡Mátalo, mátalo! ¡Wow! ¡Qué buena era esa, eh! ¡Qué buena era esa! El abrazo de la muerte. ¡Sólo queda uno! ¡Se acabó! ¡Hemos ganado! Buen equipo, tío. Mis compañeros también jugaban bien, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Hemos ganado la partida! ¡Victoria en equipo! ¡Toma ya! ¡Bestial! Me parece brutal este evento. Vale, que nos toca. Nos toca esto. Jugar. No sé lo que es. Vamos a entrar y ya está. ¡Ah! Solo cuatro personas ponía. ¿Batalla de cuatro? Empezamos en blockdash normal. Solo somos cuatro. ¿Y cuántos se tienen que eliminar? ¡Solo uno! ¡Buah! Podemos dar abrazo de la muerte. Abrazo de la muerte. Como no se muevan, ¿eh? ¡Ha atravesado! ¡Y lanza rayos! Este tío tiene que morir. A ver si lo puedo matar el primero. Le estoy pillando a él. ¡Se hace invisible! Vale, ya se ha muerto uno. Cuidado con el que se hace invisible, ¿eh? Tiene buenos poderes. Tiene invisibilidad el rayo. Se ha muerto este. Tengo que darle el abrazo de la muerte al de la medallita de oro. ¿Dónde vamos ahora? ¿Es el mismo mapa? Ahora el blockdash legendario. Vale. De acuerdo. A ver si se la puedo liar, tío. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Truquitos? ¡Hasta luego! Te estaba vigilando, amigo. Te estaba vigilando. Y ahora estamos en uno contra uno contra alguien sin nombre. Le han desterrado. Y le han quitado hasta el nombre. Un abrazo de la muerte, ¿no? Para terminar esto. Vamos a ver si le consigo dar con el abracito de la muerte. ¡Amigo! Tengo que darte un abracito amoroso. Pero te tengo que pillar en uno de los lados. A ver si le da por irse a uno de los lados. ¡Te pillé! ¡Hasta luego! Y ganamos la partida. Se lo lleva Deku con un abracito amoroso. El abrazo de la muerte. Ah, está guay. Me ha gustado cómo nos hemos cargado al de la medalla de oro, ¿eh? Con ese puño. Y... ¡Nuevo nivel! ¡Buena! ¿Cuántas victorias llevamos? Este evento es para el siguiente vídeo. Y ahora vamos a pruebas contra reloj. ¡Vence el reloj! ¿Contra reloj? ¿Solo cuatro personas? Creo que tengo que batir mi propio tiempo, ¿no? ¿O es una carrera normal? Y gano si quedó el primero. No lo sé, tío. Ahora veremos a ver cómo va esto. Creo que eran dos juegos. Primero aquí. A ver si clasifican dos en teoría, ¿no? Si somos cuatro, clasificarán dos. Clasifican tres. Solo pierde el último. Vale, entiendo. Pues a ver qué tal, porque no me acuerdo muy bien de este mapa. No sé por dónde estoy yendo, pero creo que... por aquí bien de momento, ¿no? Vale. Hago esto y... ¿Esto dónde me lleva? No lo sé. ¿Buena? Pelotita. Fase final. Fase final peligrosa. Vale. Me cuelo por aquí. Uf. Ahora por aquí. ¡No! Lo tenía. Cuidado, me están adelantando. Tío, me la está liando eso. Mejor cambio, ¿eh? Mejor cambio. No parece tan segura esa zona. Vale. Ahora sí. ¿Y esto dónde me lleva? No lo sé. Vámonos. Vámonos. Hum. Hum. Ah, y ganamos. ¡Vamos! El primero. He tardado un montón, la verdad. Seguramente pueda mejorar mi tiempo. Ya solo haciéndolo sin morir, seguramente mejoraría mi tiempo. Pero es que este mapa, si no te lo sabes, puede ser un problema, ¿eh? Hay muchas trampas. Mira, este se le está complicando al rey. El rey me da a mí que como siga así... A ver por dónde va esta. Está por el final. Yo creo que lo conseguirá. Y luego tenemos a Alec, que se ha quedado pillado con la esquinita. Vamos, Alec. Alec o el rey, ¿eh? Se están jugando a la posición. Este ya entra. El rey sigue aquí atascado. Se la están jugando, ¿eh? Mira, aquí están los dos. El rey intenta avanzar, pero vuelve a caer al vacío. Alec puede conseguirlo. Lo va a conseguir, ¿eh? No hay quien lo pare ya. Va directo a la victoria. El rey se le lía de nuevo y se acabó. Tenemos final. Tenemos gran final. El rey no ha podido conseguirlo. ¿Y ahora dónde era? Cambiábamos de mapa. Ah, bueno. Súper slide de final. Tengo que ganar, tío. Tengo que hacerme con la victoria. A ver si no me di con el tronco al principio. Que hace mucho tiempo que no juego y cuando hace mucho tiempo que no juego ¡Uy! Me suele dar el tronco, pero no. Llegamos bien al agua y ahora es solo hacerlo bien, tío. Si lo hago bien, ganamos. No hay que complicarse mucho. Vale. Pum, pum. Vamos, lo tenemos, lo tenemos. Ahí está. Parte final. Otra victoria para Deku. Otra victoria, creo yo, ¿eh? ¡Vamos! Como un misil, hemos entrado en la meta. 37 segundos. No es mal tiempo. No es mal tiempo. Creo que nos ha salido bastante bien. Y lo importante, nos llevamos la corona a casa. Otra más para Deku. Nos queda un evento, chicos. Nos queda un evento por jugar y habremos jugado todos, tío. No nos hemos dejado ni uno, ¿no? Solo el especial que quiero para el siguiente vídeo. Es el único que no hemos jugado. Y nos queda el otro contrarreloj. Tambaleo rápido. Ah, se repite... No se repite super slide. Mira qué falso. La miniatura es super slide y no está super slide. Nos han timado, ¿no? Venga, aquí son tres mapas. Diez personas. Así que, pues mira, tres partidas en vez de dos. Y vamos allá. No se hable más. Empezamos en el gran espacio. ¿Dónde está la meta? ¿La habéis podido ver? Yo creo que no, ¿eh? No se veía, ¿verdad? Me choco aquí a propósito... ¡Bum! Burbuja. Y así nadie me puede dar. ¿Y aquí si me choco otra vez? Ah, pero tenía que haber saltado, creo. ¡Le piso! Vale, vámonos. Rápido, 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 rápido. Cambio. Rápido, 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 rápido. Llegó. ¡Oh! No te vayas sin mí. Y no he pillado checkpoint, tío, por no tocar el suelo. No me lo creo. Me la han liado, ¿eh? Me la han liado. Porque si toco este suelo, tengo checkpoint. Ya está. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué camino será el correcto? Yo creo que es derecha. A ver si acertamos. ¿Derecha? ¡No! ¡No me lo creo! Al principio se vio que por el camino del centro no era, ¿eh? Se veía la X. Así que me la he jugado en 50 y hemos perdido. Pero quedamos primeros, aún así. Vale, solo se eliminan dos. Lo que pasa es que este juego se le complica mucho a la gente y puede que tarde la gente en clasificar, ¿eh? Vamos a echar un vistazo a las skins. El ladronzuelo. Que se va al vacío. La pitufina. Ahí no es, amiga. ¿Amiga? Que ya lo tenías. Es el de la izquierda del todo. Lo sabe. Lo sabe. Y allá que va. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Clasifica. Van entrando rápido, ¿eh? El conejito. Uy, conejito pinta mal, ¿eh? Otra pitufina. También clasifica. El ladronzuelo lo ha conseguido. Solo queda uno. ¿Quién lo conseguirá? Ah, se eliminan más de dos. ¿De cuánto era la partida de diez jugadores? Se han quedado fuera tres. Por tiempo. Los tres fuera, ha dicho el juego. Se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Y nos vamos. Ah, pues sí que está super slide. ¿No ponía que estaba el juego del cangrejo? Ah, es que no solo son tres juegos. Hay más. Vale, ya me parecía muy raro, ¿no? Que te lo pongan en la miniatura. Y que no estuviese el juego. Vámonos. A ver si puedo... Hacerlo más rápido que antes. Mi propio tiempo. Pues no, porque voy a morir. Y espérate que... ¿Dónde estoy? Buah, tengo que adelantar a todo el mundo. O no clasifico. Es un problema haberme muerto, ¿eh? Iré último. Iré último. No, no he llegado. Pues se me ha liado. Deco. Yo creo que esta... Lo tienes complicado, ¿eh? Va, yo lo intento, yo lo intento. Voy a hacer el final perfecto. Que aquí suelo adelantar a la gente. Todavía no han clasificado. Mira, ese se está chocando con todo. Vámonos. ¿Han entrado dos? ¿Tercero? ¡Vamos! Por no rendirnos, chicos. Rendirse nunca es una opción. Y ahí está. Hemos entrado el tercero por no rendirme. Mira que pintaba feo, ¿eh? 58 segundos he tardado. Casi el doble que antes. A ver si es que no he parado de morir, tío. Me he muerto dos veces, ¿no? Pero estoy en la final, que es lo importante. Así que tenemos última partida en las plataformas. No me lo creo. ¿Tengo pelota? Vale, tengo pelota. La vamos a necesitar, ¿eh? Necesito pillar ventaja en este juego. ¿Cómo? Que no llego con la pelota, tío. Me la han liado. Claro, porque hay que hacer un poquito de... Y ahora... ¡Vámonos! Ahora sí que tengo que pillar ventaja. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido, rápido! Por los daditos. Vale. Martillo. El cooldown de la pelota creo que lo han aumentado, ¿eh? Y ahora simplemente hago esto así. No viene nadie. Vale, viene el ladronzuelo. ¡Me quiere robar la victoria! ¡Pero no! ¿No? ¡Oh, bailecito! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Bailecito, bailecito, bailecito! ¡Ganamos la partida! ¡Buen trabajo! ¡Pues otra victoria para Beko! Hemos ganado en todos los eventos que hemos jugado. En todos hemos ganado hoy. Maravilloso. Solo ha quedado el que vamos a jugar en el siguiente vídeo. Guau, he conseguido un montón de estrellas, ¿no? Vamos a canjear cositas de todo lo que he conseguido. Vamos a ver, tengo ocho monedas de estas, monedas estrella. Pillamos llave de habilidad, para mí. Pillamos gestito. Deku determinado. Aceptar. Pillamos 3.500 fichas de habilidad. Un ticket para torneo. 50 gemitas. Más fichas de habilidad. Y hemos completado la primera página. Vamos a la siguiente. Tenemos aquí cajita. Pues venga, a ver qué sale, ¿no? Caja de premios. Bailecito. Bailecito. Y pisadas. Me gusta. Líquido de plata. Mola. Pues ahí está, chicos. Ahora sí, después de estas increíbles partidas, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón, como siempre. Dejad un buen like al vídeo para apoyar a StumbleGuys. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.